Música Un gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy pura de mi ciencia, amigo, a cantar cabal Dicen que somos malditos Este es lo más por hablar, somos hombres que cumplimos No lo sabemos dejar, el que nació en la neca Orgulloso de yo estar, como el que nació en tequila Palareando su mezcal Mariamayo San Miguel Mariamis de Maricón Y Babuque Bonita El Divino Cuentidad Que bonito son los altos, bonito este patitlán Muy famosos son sus charros y la virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, hay por el gruyo y a un plan Una de grandes artistas, mi linda ciudad Que bonito este patitlán, de la gran desinencia En esos campos, mi linda ciudad, de la gran desinencia Y a lo mejor es que la gente en la zona En los negros, la gran desinencia Y a lo mejor es que la gente en la zona ¡Suscríbete al canal!